Niños hasta ustedes que ya están a punto de ser profesionales, bueno, profesionistas. Entonces, ustedes entiendo que tienen muchas complicaciones para aprender, para desarrollarse y demás. Entonces, hay que trabajar en ello. Pero a mí me superurge que regresemos, pero hay que entender que es complicado, ¿no? Que no todos estamos vacunados. Algunos no tienen el esquema completo, los que son de dos dosis. El gobierno no quiere vacunar a los adolescentes, mucho menos a los niños. Dice que eso no es verdad. Se va a empezar a regresar con los niños a clases. Y ese regreso a clases, pues lo bueno es que ya va a ser cuando haya pasado la tercera ola. Pero aún así puede ser complicado. ¿Qué pasó, Agustín? Cuéntame. Ya me he mandado un correo sobre mi situación para el laboratorio. Sí. El ingeniero Molina me autorizó que tomara el laboratorio con la sección 7. Entonces, nada más para que lo consideraran. Entonces, ya hoy no entré a la práctica al laboratorio con la sección como correspondía. Ya me voy a esperar hasta el día de mañana. Ok. Perfecto. De todas formas, nada más por cualquier cosa, ya al final del semestre me comentas. No creo que pase nada, pero por cualquier cosa yo estaré ya al pendiente. ¿Sale, Agustín? Sí, está bien. La otra cosa que le quería comentar es que a mí sí se me complica regresar a clases presenciales bastante. Porque estoy trabajando aquí en mi municipio y podría ir y venir a Morelia todos los días de clases, pero no podría entrar ya a las prácticas del laboratorio, a ninguna. Entonces, ¿ahí qué situación podría pasar? Pues en esos casos ya tan particulares tendríamos que verlo en su momento, porque por ahora podríamos plantear posibles situaciones o soluciones, pero imagínate que nos rompemos la cabeza viendo qué puede pasar y que regresemos, no sé, a finales de noviembre, cuando ya prácticamente el semestre ha terminado, no pasa nada, ¿no? Entonces, pues habrá que esperar a que regresemos y cuando regresemos a lo mejor también dicen que va a ser escalonado. Entonces, ahí habrá que ver cuando nos toque y demás. Entonces, por ahora, pues tú no te preocupes, ya veremos cuando tengamos que regresar, vemos qué solución tomar. Lo que nos dijeron a nosotros como jefes de grupos es que para laboratorios probablemente en noviembre, pero todo depende del semáforo. O sea, la facultad ya está autorizada para si nosotros queremos ir a hacer los laboratorios de manera presencial, ellos pueden autorizarlo, pero tienen varios puntos que se tienen que considerar y si alguno de esos no, no está, o sea, no se ha cumplido, no sé, no vamos a poder, pero lo que sí nos dijeron es que es casi 100% garantizado que el siguiente semestre sí tengamos ya todo de manera presencial, clases, laboratorios y de todo. Sí. Eso fue lo que nos dijo el secretario académico. Digo, siempre y cuando no las condiciones no emperen, ¿verdad? Exacto, sí, porque hoy están de una manera y en uno o dos meses no sabemos cómo estén. Yo creo que también va a depender mucho, digo, desgraciadamente va a funcionar como tal. Ahora con todos los que regresaron a clases presenciales en otros estados, están funcionando como laboratorio, ¿no? Digo, lamentablemente porque ojalá que no pase nada malo, pero también quizás con base en los resultados de otros estados puedan decir aquí, pues bueno, ok, no pasó gran cosa, vamos a regresar. Pero sí, sí, es complicado. Sabemos que ya estamos cada vez más cerca de ese regreso, pero a ciencia cierta, pues quién sabe cuándo, ¿no? Por ahora, en teoría, los de nivel básico regresan el 20 de septiembre, lo cual también suena sumamente raro, porque aquí en el estado los de nivel básico no han iniciado clases porque están en huelga, porque no les pagan a los profes. Entonces, si no les pagan, no dan ni clases virtuales, ¿cómo esperan que regresen a clases presenciales? No sé, todo esto es un relajo. Pero bueno, ya veremos qué nos toca a nosotros y a ver cuándo. Pero cualquier cosa, de todas formas, cuando nos digan algo de la universidad, ya sea aquí con Fernando, que es el jefe de grupo, o que a nosotros nos informen algo, pues ya les estaremos comentando. Por lo pronto, pues nada, a seguir esperando, a seguir cuidándonos obviamente y a seguir tomando clases online. Nos agraden o no nos agraden, es lo que nos toca. ¿De acuerdo? Pues bueno, después de esta pequeña charla cultural, social, de salud y políticas públicas, pues vamos a empezar con nuestra clase del día de hoy. Un segundito. Ingeniero, un último comentario, por favor. Sí, claro. El compañero Erick Eduardo me pidió que le avisara que tuvo un pequeño problema en el trabajo y no va a poder salir a tiempo para entrar a la clase. Ok, lo tomo en cuenta, Agustín. Gracias por avisar. Muchas gracias, ingeniero. Sale. Bueno, pues entonces iniciemos. A ver, lo último que dimos, si no me equivoco, fue el primer indicador o la primera métrica para ver cómo era la forma de un sedimento no cohesivo. Entonces dijimos que algunos investigadores habían encontrado este indicador que se llamaba factor de forma que se podía calcular a partir de las tres dimensiones triaxiales y ya nos decían si se acercaba mucho a uno es porque teníamos una esfera o un esferoide, una forma ya muy, muy parecida a una esfera y si era muy menor a uno, pues entonces cada vez era menos esférico, cada vez era más plano. Entonces eso fue lo último que ustedes anotaron. Bueno, vamos a continuar con algunas otras métricas de la forma de una partícula y tenemos aquí la siguiente. Tenemos la esfericidad. Esta esfericidad que fue definida por, o bueno, fue caracterizada numéricamente por Waddle, definió la esfericidad como la raíz cúbica del cociente que resulta de comparar el volumen de la partícula, que lo tenemos aquí en el numerador, y el volumen de la esfera menor que circunscriba totalmente a nuestra partícula. Es decir, nosotros tenemos una partícula con una forma, no sé, así un poco caprichosa. Le sacamos el volumen y lo colocamos aquí en el numerador, el volumen de nuestra partícula. Después vamos a intentar meter esta partícula, una grava, por ejemplo, a una esfera. Entonces, si yo tengo una esfera de este tamaño, pues claro que cabe, ¿no? Sin ningún problema. Pero este volumen no es el que voy a poner aquí abajo. Tengo que encontrar una esfera donde quepa esta partícula, pero que sea la esfera más pequeña posible. Entonces, yo tengo que encontrar una esfera en donde entre esa partícula. Entonces, quizás esta de aquí sí sea la esfera más pequeña. Entonces, ese volumen de la esfera lo colocamos aquí, ¿ok? Entonces, eso es lo que nos dice esa ecuación. Después, esto de aquí puede resultar complejo. ¿Por qué? Porque encontrar el valor de esa esfera que circunscriba nuestra partícula y que sea la esfera más pequeña, pues puede ser un problema, ¿no? Encontrar ese valor. Entonces, tenemos otras formas de determinarlo que se apoyan en las dimensiones triaxiales. Por ejemplo, tenemos esta segunda ecuación en donde dice que si conocemos el diámetro nominal, que ya vimos en clases anteriores cómo se calculaba, lo podemos utilizar y se divide entre la distancia más grande, la dimensión más grande de las tres triaxiales y encontramos su esfericidad. Otra manera para no tomar en cuenta el diámetro nominal y enfocarnos únicamente en las tres dimensiones triaxiales es la propuesta por Crumbain. Entonces, Crumbain o Crumbain propone esta ecuación y esta es mucho más fácil de utilizar. No tenemos que calcular ni el volumen de la esfera ni el diámetro nominal de la partícula, sino que ya una vez que medimos las tres dimensiones de la partícula, pues ya está. Con eso lo podemos obtener. En cualquiera de los tres casos, sin importar la ecuación que utilicemos, si el resultado es uno, es porque es una esfera, obviamente. Para otras formas, deberá de ser menor a la unidad. La esfericidad promedio de las partículas naturales o sedimentarias varía normalmente entre 0.6 y 0.85. Pero esto no quiere decir que no podamos encontrar una partícula muy esférica con un valor muy cercano a la unidad o que encontremos partículas sumamente planas que esté por debajo del 0.6. Simplemente estos son los valores típicos que podemos encontrar, más no los únicos. ¿Ok? Entonces, anoten las ecuaciones, por favor, y me dicen cuando estén listos para pasar a la siguiente diapositiva. Dime, Heriberto. ¿Las tres ecuaciones llevan al mismo valor o llevan a valores muy similares? Llegan a valores muy similares. No es el valor exacto. O sea, si lo calculamos de las tres maneras, el resultado no va a ser igual, pero va a ser muy similar. Ok, gracias. No, a ti. Gracias. 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 ¿Listo? Sale entonces, aquí estamos haciendo... Le falta un... Ok, está bien. Ahí la dejo mientras les comento algo. Estamos haciendo como una colección, ¿no? De ecuaciones, teníamos el de factor de forma, que es la primera. Ahora tenemos tres para la esfericidad y ahora vamos a ver algunas otras ecuaciones para otras características de la forma de nuestra partícula. No me había dado cuenta que el día de hoy soy totalmente invisible. Sí, cámara no. Sí, es cierto. Bueno, está bien, ¿para qué quieren ver algo tan feo? Con que me escuchen y vean las diapositivas es suficiente. Muy bien, muy bien, sale. Pues entonces, ahora sí, avancemos con la siguiente. Dime, Heriberto. Perdón que pregunte tanto, pero digamos que tenemos la posibilidad de medir con las tres cuál sería como la más eficiente o la que usted recomienda o así. Ah, ok. Sí, no, en realidad no hay una que sea mucho mejor que la otra. Cualquiera de las tres está bien utilizada. La que se suele utilizar con mayor frecuencia es esta última, porque es mucho más práctico usar esta que utilizar las demás. Incluso aunque tengamos el diámetro nominal, a veces siempre calculamos esta, aunque tengamos las otras. Entonces, por practicidad, esta es la más común, esta última. Pero no, no hay una que recomiendo por encima de las demás. No, todas son iguales en este caso. Hay veces que sí tenemos dos o tres opciones de hacer algo y hay una opción que es más fiable, ¿no? Como cuando en hidrología superficial calculábamos la pendiente de media de un cauce, que teníamos tres métodos y ahí sí decíamos, no, Taylor and Schwarz, esa es la mejor. Las otras dos son muy básicas. No, en este caso no. En este caso las tres son buenas. Ok, profesor, gracias. Muy bien. Bien, aquí tenemos otra manera de encontrar esa forma o clasificar esas formas, que es una clasificación o un homograma de zinc. Este es el señor que propuso este gráfico. Y, bueno, también se basa en lo mismo, en las dimensiones triaxiales. Aquí en el eje de las 10 tenemos B entre A, mientras que en el eje horizontal tenemos C entre B. Entonces, igual, son nuestras dimensiones triaxiales. Entonces, lo que dice SIN es, vamos a encontrar esa relación entre C y B y B y A, entramos al gráfico y donde choquen, por ejemplo, aquí tenemos un caso práctico, un ejemplo, en donde ponen dos tercios en un lado y también dos tercios en el otro lado. Eso quiere decir que B vale 2. Ok. Bueno, no, espérenme. Aquí esto no coincide. Uno de estos en el libro debería de estar mal, porque si B, vamos a pensar que aquí B vale 3, entonces acá debería de ser 3 también. Bueno, no importa. El caso es que vamos a entrar de esa manera, ok. Nosotros entramos en un lado, entramos en el otro. Ahora haremos un ejercicio. Y donde se unan es ahí donde nosotros estamos. En este caso dice que estamos en una zona de discos. Nosotros ya sabemos, podemos tener esferas, podemos tener discos, que es una esfera, pero simplemente un poco más aplanada. Esta es la típica roca de río o piedra de río. Después tenemos los rollos, que serían estos de aquí, simplemente son como cilindros. Y láminas, que en esta roca, de hecho, se ve como esta lámina, que está compuesta a su vez por muchas láminas, ¿no? Se ve muy segmentada, que esto es muy común encontrarnos este tipo de roca. Entonces, básicamente, es el tipo de material que nos podemos encontrar. Y ya vieron que utilizar la gráfica es sumamente sencillo, ¿ok? Pero bueno, ahorita haremos un ejemplo para que lo utilicen bien. Bueno, y terminamos con estas otras tres características. Tenemos un índice de planidad propuesto por Wentworth, Waddle y Calux, quienes definieron el índice de planidad de una partícula y subíndice P en términos para variar de las dimensiones triaxiales. Puede ser igual a 1 o mayor. Para partículas naturales o sedimentarias, varía normalmente de 1.05 a 10. Mientras más grande sea el resultado, será más plana o más aplanada nuestra partícula. ¿Ok? Entonces, aquí lo tenemos. Luego, tenemos el grosor y la largura. Estos dos indicadores fueron propuestos por Marwick. Y dice que el índice de grosor es simplemente C entre B y el de largura A entre B. Entonces, anoten también las tres ecuaciones, obviamente indicando claramente para qué es cada una de ellas. Gracias. 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 Ok, entonces ahora sí, les estaba diciendo que vamos a calcular todas las métricas de la forma de una partícula utilizando como valores esta roca que habíamos ya medido cuando vimos las características triaxiales. Ok, entonces vamos a empezar por aquí. Lo primero que nosotros tenemos que hacer, obviamente, que ya lo habíamos hecho, pero vamos a dejarlo aquí claramente, es determinar cuánto vale A. Dijimos que era la más grande, entonces son 35 centímetros. Después tenemos B. Vale 20. Y finalmente tenemos C. Vale. 5. Entonces ya tenemos ahí nuestras 3 dimensiones. Ya las tenemos muy claras, que como les digo, lo primero es no dejar ninguna duda sobre cuál es A, cuál es B, cuál es C, medirlo o dimensionarlo de forma correcta. Y ahora sí, vamos a empezar. Lo primero que vamos a calcular es nuestro factor de forma. Me voy a ir haciendo aquí una copia de todo lo que vamos a necesitar. Entonces es factor de forma. Después vamos a utilizar o a calcular la esfericidad, pero de acuerdo con lo que decía Crombine, para utilizar únicamente esas 3 medidas. No tener que calcular ningún volumen, ningún diámetro nominal. Después vamos a calcular nuestro índice de planidad, el de grosor y el de largura. Ok, lo haremos en ese orden. Perfecto. Entonces vamos a empezar con el factor de forma. Ok, aquí igual voy a colocar la ecuación completa para que se quede bien definido todo. Y ya. Todas estas son sumamente sencillas. Solo tenemos que ir sustituyendo valores. Dijimos que valía 5. Después aquí tenemos a que vale 20, multiplica, no, perdón, a vale 35, multiplica a 20. Y todo eso elevado a la 0.5, que es lo mismo que sacar raíz cuadrada. Ok, entonces a ver, ¿quién? 19. ¿Perdón? 0.19. Ok, 0.19, muy bien. Tenemos el primero. Vamos a calcular la esfericidad. A ver qué tanto se parece. En teoría nos debería de dar un valor sumamente bajo, ¿no? Vamos a ver si es verdad que nos da tan bajo como nosotros esperamos. Vamos a ver. Tenemos b entre a, todo eso, elevado al cuadrado, y después eso multiplica la relación de c. No. Hay un valor de 0.43. Ok, perfecto. Déjame que te alcance. Y ahora lo ponemos. Gracias. 0.43, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué tanto se parece a una esfera esto? No mucho. No mucho físicamente. Y ahora que tenemos el número, pues vemos también que está muy lejos de 1. Entonces, mientras más lejos de 1, menos se va a aparecer a una esfera. Entonces, ahora, el índice de planidad. Vamos a ver qué tan plana es esta cosa. En el numerador tenemos a más b. En el denominador tenemos 2 veces c. Son 35 más 20. Entre 2 por 5. ¿Cuánto nos dan? Dime, Heriberto. Ah, decía que por la forma en el gráfico anterior que vimos, tendría que entrar más o menos en los discos. ¿5? Tendría que entrar más o menos dónde, Heriberto. En los discos. En los discos. A ver, ahora también vamos a usar ese gráfico y vemos a ver si tienes razón o no. Vamos a recordar lo que dice Heriberto. Para él parece un disco. Seguramente más o menos por ahí andará. Pero ahora lo vamos a confirmar. La segunda es C entre B. Y vale 5 entre 20. 0.25. Ok, 0.25. Muy bien. Y nos falta el último, que es el índice de largura. Que en teoría este debería darnos más bien grande, ¿no? Porque se ve que la roca más o menos sí es larga. Vamos a ver. ¿Cuánto nos dan? Voy, voy, voy. De noche antes que van muy rápido y yo muy lento. A ver, ahí tenemos 35 entre 20. Ahora sí. ¿Cuánto, perdón? 1.75. 1.75. Perfecto. Pero entonces, igual ya podemos, con estos valores, ir pensando, ir analizando qué es lo que nos dice, ¿no? Qué tanta información nos dan estos resultados. Primero, dijimos que este factor de forma, si nos daba 1, era una esfera perfecta. Si nos daba muy cercano a 1, pero por debajo de la unidad, era un esferoide, muy parecido a una esfera. Pero no, nos da muy inferior a 1, entonces no. No es una esfera, está muy lejos de serlo. Luego, en cuanto a la esfericidad, pues también, si es 1, es una esfera. Si no, no es una esfera, está muy lejos de ser una esfera, con 0.43. Después, el índice de planidad, de acuerdo a lo que veíamos en la teoría, decía, si es, bueno, si no es plana, si es una esfera, vamos a tener valores cercanos a 1, después puede ir hasta 10, mientras más grande sea, más plana es. Entonces, nos dio de 5.5, pues es bastante plana, ¿no? Que además lo podemos ver aquí claramente. Entonces, es un valor muy alto. Después, para el grosor y la largura, no tenemos un valor muy claro. Pero obviamente, si nos da un valor de 1, también es una esfera, porque serían igual las dimensiones, al menos de que fuera un cubo. Ok, pero entonces estaríamos diciendo que las dos dimensiones son iguales. Pero no, entonces aquí nos dice qué tan gruesa es, qué relación tiene la C, porque la C, al ser el valor más pequeño, nos está diciendo qué tan gruesa es la partícula. Entonces, si este valor es muy pequeño, pues quiere decir que es muy poco gruesa, ¿no? Después, en cuanto a la largura, es la relación que tiene la dimensión más grande en cuanto a la transversal, a la segunda. Entonces, ¿qué tan grande es ese 35 con respecto al 20? Pues es 1.75 veces más grande en una dimensión que en la otra. Entonces, sí es larga. Nos podría dar un valor mucho más grande si esta roca fuera, no sé, hasta acá, que la A creciera mucho, pero que la B se mantuviera más o menos constante. Entonces, sí podría darnos diferente. Nos podría dar mucho más grande. Pero así, podríamos decir, es una partícula que está lejos de ser esférica, es muy poco gruesa y es muy alargada y también es muy plana. Ahora, en cuanto a la clasificación de SYNC, lo que nos decía Heriberto hace un rato, bueno, uno de los Heribertos. Heriberto Juárez, si no me equivoco, era. Decía que para él iba a estar en los discos, ¿no, Heriberto? ¿Era sí o no era sí? A ver, vamos a verlo. ¿Cuánto nos da B entre A? 20 entre 35. 0.57. 57. Ok, ahí lo tenemos. Luego, ¿cuánto nos da C entre B? Que sería 5 entre 20. 0.25. 0.25. Estaríamos más o menos por aquí. Quizás un poquito más. Si escuché bien el primer valor de 0.57, estaríamos ahí, justo aquí. Entonces, sería más bien un rollo. Ok, no sería tan disco. ¿Por qué no se consideraría como disco? Bueno, aquí también nada más una aclaración. Estas dimensiones, me las inventé yo en la otra clase. Dije, más o menos, si esta mide 35, esta otra medirá tanto, ¿no? Pero bueno, también que sepan que no es una roca que realmente físicamente yo la haya medido. Entonces, eso también puede hacer que aquí cambie un poco la cosa. Pero bueno, no va a cambiar mucho más. ¿Por qué no es un disco? Porque el disco tendría que tener una forma más o menos circular. Ok, esta no tiene forma circular. Entonces, por eso es que no es un disco. Está en un rollo, no sería un rollo así como que tan claro, ¿no? Pero más o menos por ahí estaría. Y si se fijan, aquí todas estas líneas nos da el valor de la esfericidad. La esfericidad la tuvimos de 0.43. Ese 0.43, pues aquí tenemos 0.4. Aquí 0.5. Entonces, viene más o menos por aquí. Y sí, de hecho es poquito más para abajo, más o menos aquí. Entonces, sí, coincide totalmente con este gráfico. Entonces, bueno, más bien sería un rollo. Y aquí quizás yo cometí un ligero error en que a lo mejor este en lugar de 20 tendría que haber hecho a escala y a lo mejor mediría más bien unos 15. Y con ese 15 a lo mejor nos habría dado un poquito más para acá. ¿Vale? Pero bueno, no importa. Lo importante es que veamos cómo se utiliza, ¿ok? Si ustedes tienen una roca, ¿cómo la mediríamos? Y cómo calcularíamos todos estos factores, ¿ok? Cómo podríamos utilizar la tabla. Y sobre todo, cómo poder concluir de acuerdo a todos estos resultados. ¿Estamos? ¿Qué bien, Kevin? ¿Qué bien? Kevin, te escuchamos. ¿Se escucha? Bajito, pero sí. Podría repetirlo. La gráfica es que se trajo en internet y no alcance a ver la explicación de la gráfica. Sí, claro que sí. En la gráfica decíamos que lo primero que teníamos que determinar era el valor de B entre A para poder entrar en el eje de las 10. Me parece que Kenia fue la que nos dijo que era 0.57. Después calculamos C entre B. Ahí sí ya no recuerdo quién fue el que me dio el valor, pero era 0.25. Entonces ya encontramos aquí el punto, ¿no? Entonces estamos aquí. Entonces, como estamos aquí, el tipo de partícula dice que sería un rollo, lo cual coincide con el número o el valor de la esfericidad. Nosotros calculamos un 0.43 y efectivamente estamos entre 0.4 y 0.5, ¿ok? Entonces, eso fue lo que se explicó. Marco Antonio, dime. ¿Y qué pasa cuando no es ni un rollo ni un disco? Porque veo que ahí en medio tiene un espacio donde no tiene clasificación y luego abajo también tiene espacios donde no tiene clasificación. Ok, lo de abajo es muy fácil. Cuando nosotros estamos aquí entre 0.4 y 0.3 son láminas. Pero en realidad de aquí hacia abajo todos son láminas. Ok, todos son láminas. Después, los discos son desde esta línea. Espero que se alcance a ver ahí mi cursor. Desde esta línea y hasta esta línea. Todos estos dos segmentos son discos. Y los esferoides son desde aquí hasta aquí. Y esta de acá arriba ya serían esferas. Ok, entonces lo único que hay que tener en cuenta aquí es que estas curvas no delimitan exactamente cuándo es disco y cuándo es esfera. Más o menos lo que delimitan es como la zona. También podríamos guiarnos con lo que marca aquí este ejemplo de los dos tercios. Entonces, todo lo que caiga dentro de esta zona puede ser lámina. Todo lo que caiga de esta zona arriba pueden ser discos, esferoides y rollos. Ok, pero estas líneas que nosotros vemos aquí, en realidad lo que nos están diciendo únicamente es el valor de nuestra esfericidad. Ok, entonces no es que la lámina esté de aquí a aquí. No, la lámina es todo esto. Y de hecho, les digo, también podríamos considerarlo toda esta parte, todo este recuadro o este cuadrante, todo esto serían láminas. Porque esta parte de aquí arriba serían láminas, pero son láminas ya muy gruesas, en donde ya se nos pueden confundir un poco con los rollos. Ok, pero en sentido estricto, todo este cuadrante serían láminas. Y los rollos, un rollo digamos así muy, muy, pues no perfecto, pero como el que teníamos aquí en la fotografía. Un rollo ya así muy, muy cilíndrico, lo encontraríamos, bueno, ¿para qué me moví? Si ahí tenemos también el gráfico. Este rollo lo encontraríamos aquí, justo en el centro. Pero si nos vamos un poquito hacia arriba o un poquito hacia abajo, también serían rollos, pero ya un poco más como deformados, ¿no? Aquí serían rollos tirándole a esferas y aquí hacia abajo serían rollos, pero ligeramente aplastados, tirándole a hacer una lámina, ¿ok? Pero en realidad toda esta zona que tenemos aquí serían rollos. Y aquí, bueno, aquí si no hay pierde, todas estas zonas son esferas. Y aquí tenemos discos en esta zona. Si nos acercamos hacia la izquierda, son discos, pero que ya tienden a parecerse láminas, ¿ok? Ya son discos demasiado, demasiado aplastados, pero que siguen siendo discos. Y si estamos aquí en esta esquina de arriba o en esta zona, son discos, pero que están tendiendo ya a ser esferas, ¿ok? Pero en realidad lo podríamos dividir perfectamente por esos cuadrantes. ¿De acuerdo, Marco Antonio? Sí, muchas gracias. Sale, vale. Bien, un segundito. Ok, quitamos esto. Bueno, pues entonces ya tenemos básicamente el cálculo de todas las características que demuestran o muestran, mejor dicho, cómo es la forma de un sedimento, pero nos hace falta una pequeña cosa. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay otro factor o otro índice, mejor dicho. Es el índice de redondez. Entonces, este índice de redondez no es algo que nosotros calculemos numéricamente. Bueno, sí lo calculamos numéricamente, pero indirectamente. ¿Por qué? Porque no hay un indicador, no hay una ecuación particular para la redondez. No, lo que tenemos es el mismo factor de forma que ya calculamos. Entonces, con ese factor de forma podemos entrar a esta tabla y clasificar qué tan redonda es, ¿ok? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, nos dio, si no me equivoco, de 0.19, ¿cierto? Ok, 0.19. Ahora, podríamos verlo en los esquemas de aquí arriba y estaríamos más o menos aquí, esto que parece hasta como una nariz, ¿no? Entonces, estamos aquí más o menos, esta sería la forma vista en planta de nuestra partícula, de nuestra roca, mejor dicho. Esta sería más o menos su forma, ¿ok? Está lejos de ser un círculo. A medida que nos vamos acercando a la unidad, esto ya se va haciendo óvalo hasta que llegue a ser un círculo perfecto. Eso sería la unidad. Entonces, a esta roca que nosotros tenemos, o a la que estamos caracterizando, tendríamos que decir que de acuerdo a la redondez, tiene una forma angular. Estas son partículas que presentan esquinas y bordes ásperos, no tan cortantes o afilados, sino de formas más prismáticas. Entonces, así, acá tenemos bordes más vivos, con más filo, digámoslo así. Después ya se van perdiendo esos ángulos, se empiezan a hacer bordes redondos. Es redondeada prácticamente todo el contorno, desde que estamos en punto 5 y hasta punto 7. O sea, aquí ya vemos mucha forma redonda. Y ya cuando llegamos de punto 7 a 1, ya es muy, muy cercano al círculo o incluso el círculo. ¿Ok? Entonces, bueno, ya definimos también de acuerdo a la redondez cómo sería nuestra partícula, pero es con base en nuestro factor de forma. ¿Estamos? Bien, entonces, hasta aquí, ¿qué hemos ya caracterizado de nuestra partícula no cohesiva? Pues ya vimos densidad, peso específico, más todos los parámetros relacionados a estas dos características. Ya vimos el tamaño y ya vimos la forma. Ahora, lo último que nos queda para caracterizar de forma definitiva nuestra partícula no cohesiva es la velocidad de caída. Ya hablamos un poquito acerca de la velocidad de caída porque necesitábamos esa explicación para entender un par de diámetros característicos. Por ejemplo, el diámetro de sedimentación que decíamos es cuando dos partículas tienen la misma, bueno, una partícula y una esfera tienen la misma velocidad de caída. Entonces, esa velocidad de caída es lo siguiente. Insisto, aunque ya lo hayamos explicado, vamos a ahondar un poquito más en eso. Entonces, nosotros tenemos un recipiente, no sé, cubeta, balde, lo que ustedes quieran, una piscina. Está así más o menos. Ese es nuestro recipiente. Dentro de él tenemos un fluido, el que sea. Sin embargo, dentro de lo que a nosotros nos interesa, pues obviamente vamos a considerar que es agua. Agua en las condiciones que esté, aquí no tiene que estar a 20 grados, ni a 4 grados, ni si es agua pura, ni si es agua de nada. Simplemente esta es agua, punto. O un fluido, les digo. Entonces, después, aquí nosotros vamos a dejar caer, no vamos a arrojar, vamos a dejar caer desde aquí una partícula, con la forma que ustedes quieran. Esta es la partícula y la dejamos caer. Esta partícula es la que estamos viendo también aquí en el esquema. Esta partícula tiene un diámetro, que es esto de aquí, y tiene un peso. Recuerden que la W mayúscula es peso. Por lo tanto, esta es igual a nuestra masa por la gravedad. Y después aquí tenemos una E. Esa E, pues no es más que una fuerza de empuje, una presión que están ejerciendo las capas inferiores de agua sobre este objeto. Entonces, cuando este objeto cae, va a caer con una cierta velocidad. Pero va a llegar a un punto, vamos a pensar que llega aquí. Entonces, viene con esta trayectoria hasta que llega a ese punto. Aquí la velocidad, cuando la soltamos, es una velocidad alta. Pero después, como el agua tiene una cierta viscosidad, va presentando cierta resistencia. Pero además, aquí en toda esta superficie de nuestra partícula, se va a presentar un empuje. ¿Qué es esto? Este empuje, pues ya sabemos que es una fuerza por el área donde se está aplicando. Entonces, mientras más grande sea la partícula, pues va a presentar un mayor empuje, una mayor resistencia. Entonces, entre la viscosidad y este empuje, van a ir reduciendo la velocidad hasta que llegue a un punto. Aquí, digamos que aquí tenemos una diferencial de velocidad, porque está cambiando. Pero a partir de un punto dado, va a seguir cayendo la partícula hasta que llegue al fondo. Pero en esta segunda zona, ya nuestra velocidad es constante. Aquí ya no aumenta. Digo, ya no disminuye, perdón. Ok, ya se le quitó la velocidad. Se igualaron las fuerzas del peso con la del empuje. Y por lo tanto, ya no se acelera ni se desacelera. Cuando la velocidad es constante, decimos que la velocidad de caída se ha encontrado. Ok, entonces esa sería la explicación. Pero vamos a ver lo que nos dicen aquí los pequeños párrafos que tenemos. Al caer una partícula dentro de un líquido que está totalmente en reposo, su peso sumergido tiende a equilibrarse con la fuerza que se opone a su caída. Entonces, esta W y este empuje tienden a equilibrarse, pero no se van a equilibrar de inmediato. En el instante en que ambas fuerzas se equilibran, la partícula alcanza su velocidad de caída terminal o final, ya que a partir de ese instante comienza a caer con una velocidad uniforme, constante. Este parámetro nos va a ayudar a describir el comportamiento de partículas en el seno de un líquido. El valor de la velocidad de caída depende de algunas variables como el tamaño, la forma de la partícula, la viscosidad del agua, la temperatura del agua. Obviamente no es lo mismo cómo va a caer esta partícula a cómo caería una partícula con esta forma. Pensando que ambas partículas tienen el mismo peso, por ejemplo. O sea, tienen la misma densidad, son igual de densas, tienen el mismo volumen, pero una no va a caer igual que la otra. ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos este empuje que está en función de la superficie en la cual está empujando el agua. Aquí tenemos una superficie más grande y aquí tendríamos una superficie más pequeña en donde el agua está ejerciendo esa resistencia. Es como un coche. Seguramente escuchamos de hablar de coches que son muy aerodinámicos, no porque cortan el viento. Es porque son muy puntiagudos y cuando llega el viento en contra del flujo de, o mejor dicho, el coche va en contra del flujo del viento, el viento sube por encima del coche y no le opone resistencia. Si el coche es muy plano del frente, entonces el aire choca contra ese frente y lo intenta detener un poco. Aquí es exactamente igual, solo que aquí no es aerodinámico, podremos decir que es hidrodinámico en todo caso. Entonces, dependiendo de esta forma, del tamaño y de su peso, de la viscosidad y la temperatura del fluido donde se encuentre, va a ser mayor o menor esa velocidad de caída. En cuanto a esta definición y esta explicación de lo que es una velocidad de caída, ¿hay alguna duda o más o menos si se entiende el concepto? Sí, se entiende. Sí, se entiende, profe. Ok, bueno, muy bien. Pues entonces vamos a ver ahora cómo lo vamos a calcular. Ya vimos lo que es la velocidad de caída, ya vimos su teoría, pero ¿cómo la vamos a determinar? Pues veamos, para partículas esféricas, la expresión general es la que tenemos aquí. Omega va a simbolizar nuestra velocidad de caída, no confundirlo con el peso, esto es velocidad de caída, es una omega minúscula, es igual a 4 tercios, que multiplica al inverso de un coeficiente que se llama coeficiente de arrastre, CD, y multiplica a unas ciertas diferencias de pesos específicos, multiplica a la gravedad, multiplica al diámetro de nuestra partícula, y todo ello elevado a la 1 medio. Pregunta, voy a preguntarle a Daniela, Daniela, esto que tenemos aquí entre paréntesis, ¿qué es? De preferencia sin ver las notas. No me acuerdo muy bien, pero no sería como el peso, o algo así. Ok, bueno, tenemos ahí unos pesos que son los pesos específicos, es el peso específico del sólido, menos el del agua, y entre el del agua, pero está bien, no te preocupes Daniela, a ver, me voy a ir en orden. Diana, ¿qué es eso que tenemos ahí? No me acuerdo, pero... Ok, Eduardo, Eduardo Betancur. La verdad, no lo sé, profe, no lo recuerdo. O sea, le van 3 de 3, no pasa nada. A ver, ¿quién sí se acuerda? No hay... No hay... No hay unidades, no, ingeniero, la del agua y la del sólido, o el sedimento. Sí, es eso, son pesos específicos, pero en su conjunto es algo. A ver, María Guadalupe, quería comentar. ¿Es el peso específico relativo? Ajá, sí, no sé lo que me puedo decir. Exacto, esto que tenemos aquí se llama peso específico relativo de la materia sólida sumergida. Y recuerden que les dije, remárquenlo ahí con marcatextos, en negritas, que sea muy claro porque lo vamos a utilizar un montón de veces. Pues aquí es la primera vez que vamos a utilizarlo, entonces, a partir de ahora, ya no se les va a olvidar y no van a necesitar ver sus notas. Esto es delta, ¿ok? Para que nos parezca todavía más claro y no se nos olvide, ese delta del que estamos hablando lo vimos con unas diapositivas atrás. Perdón que pierda tiempo, pero me parece que es importante que visualicemos la diapositiva porque así más fácil se nos va a quedar ya ahí súper grabado en nuestra memoria. Déjenme un segundo, ya casi llegamos. Aquí, recuerden esa diapositiva. Espérense porque el PowerPoint está haciendo lo que le da su pena. Ahora sí. Sí, ya nos acordamos, visualizamos bien en nuestra memoria que vimos estas tablas y demás y que dijimos peso específico relativo de la materia sumergida, delta. Y ese delta es el peso específico del sólido menos el del agua y entre el del agua, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos ahí, esa diferencia de pesos específicos, ¿ok? Entonces, insisto mucho en esto porque luego hay ecuaciones donde no nos dicen todo, nada más nos dicen delta. Entonces, para que sepamos de qué estamos hablando y no digamos, no tenemos delta o ¿cómo calculo delta? Bueno, pues ya sabemos ahora cómo se calcula delta, ¿ok? Entonces, de aquí dice, bueno, ya nosotros ya conocemos prácticamente todo. Sabemos que es el diámetro de la partícula, sabemos que es la gravedad, sabemos que es delta. Lo que no sabemos es qué es el coeficiente de arrastre. Ese es el único elemento nuevo que tenemos en esta ecuación. Y el coeficiente de arrastre es un parámetro adicional, es adimensional, y depende del número de Reynolds de nuestra partícula. Y ese número de Reynolds, entonces, se calcula así. Número de Reynolds es igual a velocidad de caída, que multiplica a nuestro diámetro, y se divide entre la viscosidad cinemática del líquido. ¿Ven alguna problemática con estas dos ecuaciones? Si yo les dijera, a ver, tengo este delta, este diámetro, esta viscosidad, calculen la velocidad de caída. ¿Podrían calcularla? ¿Para calcular el número de Reynolds, no se necesita la velocidad de caída? Sí. Necesitamos la velocidad de caída para calcular el número de Reynolds. Y el número de Reynolds lo necesitamos para calcular el coeficiente de arrastre. Y el coeficiente de arrastre lo necesitamos para calcular la velocidad de caída que necesitamos para calcular el número de Reynolds. Entonces, esto hay que hacerlo por tanteo. Se llama método recursivo. Tenemos que proponer un coeficiente de arrastre y después hacer todo el procedimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Anotaron ya las dos ecuaciones? ¿Y lo que significa cada elemento? Ok, entonces vamos a hacer una cosa. Les dejo unos minutitos para que anoten aquí las ecuaciones, para que anoten lo que significa cada variable. El que vaya terminando se puede ir retirando. En la clase de mañana vamos a explicar los pasos a seguir para poder solucionar esta cosa que aparentemente se ve muy complicada y hacemos un ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces ya no nos da tiempo para anotar todos los pasos. Entonces mejor anoten esto que tenemos aquí. El que vaya terminando se puede ir retirando y nos vemos el día de mañana para culminar este tema de la velocidad de caída. Dime, Heriberto. Yo tengo una duda, pero no es de esta clase, pero sí es de la clase. Ok, pues a ver, dime a ver si te puedo ayudar. Lo que pasa es que no entré quizá la primera clase o la segunda cuando, bueno, a lo mejor sí entré, pero no lo recuerdo. Iba a preguntar, ¿el laboratorio tiene alguna validez o tenemos que tenerlo para poder aprobar la materia o algo así? No, no tengo esa información. Sí, ok, a ver, habíamos dicho en un principio que el laboratorio valía el 20% si es que se llevaba a cabo. Ok, entonces, en teoría, como si va a haber laboratorio, ya tuvieron hoy su primera práctica y me parece que en 21 días tendrán la siguiente y así nos iremos. Entonces, en sentido estricto, el laboratorio va a valer el 20%. Ok, pero dependiendo de cómo vaya desarrollándose el semestre, vemos, porque habíamos hablado, Heriberto, e igual lo comento para que se acuerden todos los demás y por aquellos que no entraron a la primera clase, hablamos de dos opciones. Una es que se contara el laboratorio y la otra es que no se contara. Si se cuenta el laboratorio, este vale 20. Me parece que dos exámenes parciales valen 30 y el final, ya sea examen o proyecto, vale 50. Si no tenemos el laboratorio, entonces los dos parciales valen 50 y el final vale el otro 50. De todas formas, si alguien tiene dudas, en las diapositivas que están en la presentación, denme un segundo, les voy a quitar esta diapositiva un momento, pero solo es un instante. Ahí lo pueden visualizar, porque a lo mejor me estoy inventando aquí los valores. Miren, ese es su Classroom. Entramos aquí a trabajo de clase y aquí en trabajo de clase está la presentación. Aquí en presentación están unas diapositivas y si vemos las diapositivas, aquí nos explican las reglas que teníamos que seguir durante el semestre, cuáles son, no sé, las herramientas virtuales, los derechos a exámenes, la bibliografía recomendada, el temario, objetivos, y por aquí dice que tenemos, si no hay, no, entonces aquí solo hablamos de que no había, si no hay laboratorio, dos exámenes parciales 50 y examen final o proyecto final 50. 50, ¿ok? Pero si sí tenemos laboratorio, entonces el laboratorio vale 20, eso siempre, ya saben que eso ya está marcado por la facultad, los laboratorios siempre valen 20% y en este caso los parciales valdrían 30%. ¿Ok? Pero les digo, todavía esto, aunque ya están tomando su laboratorio, vamos a dejarlo como con puntos suspensivos, ¿no? Hay que ver qué ocurre en el resto del semestre. Por lo pronto, parciales 50 y final 50. Y ya les digo, cuando ya vayamos avanzando más con el laboratorio, vemos si sí se va a considerar la calificación o no. Está bien, está bien. Sale, Heriberto. ¿Alguna otra duda? Yo, ingeniero. Dime, Eduardo. Eduardo. Mire, lo que pasa es que no estaba enterado sobre cuándo iniciaba el laboratorio. Sé el que le mandé correo que me integré tarde al grupo. Sí, sí. Por motivos personales, no pude ingresar a la una de la tarde, creo que tocó. Ahí no sé cómo le pudiera hacer para recuperarlo. Ahí tendrías que acercarte a laboratorista. La práctica, nada más pregunto, ¿se las dio el maestro Martín Caballero? Sí. Ok, pues entonces con él, Eduardo, envíale un correo y pregúntale para que él te diga qué puedes hacer al respecto. Ah, muy bien, gracias. No, a ti. ¿Ya pasó lista, profe? Para si acabe poder ir. Sí, no, ya se pueden desconectar en el momento que gusten. Hasta luego, ingeniero. Nos vemos, nos vemos mañana. Gracias. A ustedes.